Así que me gusta a mí, cuando tú te crees que sí, con la rompita el corazón, con tu vida y la flor. Así que me gusta a mí, cuando tú te crees que sí, con la rompita el corazón, con tu vida y la flor. Cuando la conocí, yo dije, vaya, ella era para mí. Me oficié en valor de origen, soy un desamorca, el amor es sobre mí, es otra más linda mira, como se mueve mi alma a la vida. Yo fui a la vista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella, es fuerte y volar. Esa poder se empujar a bailar, tiene un cuerpo con mi chacón, quiero ser el árbol de su corazón. Le dije, me llama, mi cabrera, conmigo, yo quiero que no la deje, respiro, yo quiero que no la deje, respiro, así que me gusta a mí, cuando tú te crees que sí, con la rompita el corazón, con tu vida y la flor. Yo quiero que no la deje, respiro, me dejó sin río, así que me gusta a mí, cuando tú te crees que sí, imagínate, yo soy feo, conmigo, yo quiero que no la deje, hay que traer, hay que traer, hay que traer, y mi chacón, pero que no era, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no Hay que morir, papá Tú eres la prisionera Y yo te quería morir Y yo te quería morir Y le lo traigo Dani Romero Te enseñamos a la gente Son dos, a la gente, tú sabes Yo no me gusta cuando te mueves Y cuando me hagas la risa Porque cuando me haces viajar Y un poquito, un poquito me empieza Y él se agacha Ese tren que va caminando Ese tren España que por ahí está caminando Yo no me gusta cuando te mueves Y cuando muere la cabeza Cuando te sacas a mí Y poquito, poquito me reza Como se agacha Gran Canaria ¡Es no me gusta! ¡Es no me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!